... Madrileño de nacimiento, Sergio Guadarrama vive y trabaja actualmente en California. Doctor por la Universidad Politécnica de su ciudad, con premio a la mejor tesis doctoral, es uno de los ingenieros más valorados de nuestro país en el área de la inteligencia artificial. Su éxito comienza tras terminar la carrera cuando, junto a su grupo de investigación, deciden desarrollar un código abierto al que llamaron CAFE y que han acabado por utilizar investigadores de todo el mundo para entrenar algoritmos. Tras realizar un postdoctorado en el Centro Europeo de Soft Computing, se marcha a la prestigiosa Universidad Americana de Berkeley, donde es fichado por el gigante Google, que le ofrece seguir avanzando en el campo de la inteligencia artificial, concretamente en el reconocimiento de imágenes y textos. En la actualidad es ingeniero senior de software en Google Research, donde está especializado en Machine Perception y Deep Learning. Al futuro mira con la esperanza de volver algún día a su país. Mientras tanto, su trabajo sigue acumulando premios y reconocimientos a este lado y al otro del charco. Sergio Guadarrama, es un placer tenerle y un honor en conciencia. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti. Sergio, trabajas en Berkeley, en California, directamente en uno de los gigantes en tu área, en Google Research. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas allí? Yo me dedico a cosas dentro de investigación, dentro de inteligencia artificial, a un área más concreta que se llama Deep Learning, que podríamos decir que es aprendizaje profundo, que son sobre todo redes neuronales, artificiales, que intentan modelar, aprender platones a partir de los datos, donde les enseñas diferentes patrones. Para que nos entendamos, tú enseñas a las máquinas a que aprendan. Sí, sí, podríamos decirlo así. ¿Cómo se hace? Pues normalmente se hace con datos, donde ya les enseñan, donde digamos etiquetan los datos, diciendo, bueno, pues está en foto, aquí hay un gato, aquí hay un perro, aquí hay un coche. Y entonces lo que hace es que cuando se equivoca, corrige, adapta un poquito, empieza a cambiar, y dice, bueno, si cuando veo la foto de un gato, digo perro, pues estaba mal, tengo que cambiarlo. Si acierto, pues entonces está bien y sigo por la misma línea. Y entonces se usan unos algoritmos, por así decirlo, que son de propagación hacia atrás, que es que propagan los errores, ¿no? Es decir, cuando te equivocas, como tiene muchas capas, muchos tal, pues van propagando los errores hacia atrás hasta que corrige todos los errores, y de esa manera aprende, ¿no? Adaptando, probando, intentando, probando y adaptando. Alfa Go, el jugador de inteligencia artificial de Google, ha conseguido vencer al mayor experto, al campeón mundial de este famosísimo juego. Sin embargo, esta inteligencia tan sofisticada es, a su vez, muy débil, porque es capaz de vencer al campeón mundial de Go, pero no de aplicarlo a otros juegos de cartas, por ejemplo. ¿Por qué esto es así? Sí, claro, es decir, cuando le enseñas, digamos, a resolver un problema concreto, lo hace muy bien. Las capacidades de generalizar y tal, ahí les cuesta mucho más, ¿no? Es decir, aprende a jugar un juego y ese lo hace perfectamente, y el otro tendría que aprender de cero. No es que no pueda aprender a jugar a la brisca. El mismo programa podría aprender a jugar a la brisca si le dejas suficiente tiempo y tal, ¿no? Pero no aplica, no lo transfiere directamente, ¿no? Hay líneas de investigación ahora intentando ver algoritmos que transfieran mejor, ¿no? De un problema a otro. De lo que no son capaces las máquinas actualmente es de aplicar a otras tareas lo aprendido para la ejecución de una función concreta, ¿es así? Sí, sí, algo así, podríamos decir, ¿no? Te digo que hay algunas personas que ahora están intentando ver cómo mejorar eso, es decir, cómo poder aprender, digamos, patrones un poco más generales, que se transfieran mejor de tarea a tarea, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, haciéndole resolver 10 tareas a la vez. En vez de una, le haces resolver 10. Entonces la 11 es un poquito más fácil. Hablamos de algoritmos, algoritmos, algoritmos. ¿Un algoritmo es un proceso? Sí, básicamente se puede decir que es como una receta, ¿no? Una serie de pasos a las que las sigues, básicamente, y al final llegas al resultado, ¿no? Como cuando haces un pastel, ¿no? Es decir, primero pones la harina, luego lo mezclas, luego haces esto, luego lo metes al horno durante cierto tiempo y al final, si lo haces todo bien, sale el pastel. Vosotros trabajáis con estos algoritmos para entrenar a las máquinas en las diferentes tareas. Aseguran los científicos que en 2029 será la fecha en la que los ordenadores, las máquinas, la inteligencia artificial alcance a la inteligencia humana. ¿Qué opinan? En eso no soy un experto, entonces tampoco te puedo decir, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísimo trabajo para hacer y sobre todo que hay muchas áreas que también se están abriendo, que se están tal y que pueden permitir muchos avances desde medicina, desde lo de los coches que conducen solos, muchas otras áreas que se están empezando a investigar o aplicar. Vosotros, acostumbrados a investigar en el ámbito de la universidad, dar el salto a la investigación desde la empresa en la que tú descubres algo y enseguida, a una velocidad de vértigo, ves cómo se aplica a... Bueno, pues esta disposición de los ciudadanos se aplica... ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que es curioso, ¿no? A veces no te das cuenta de que estás haciendo algo que para ti es investigación normal y luego a lo mejor tiene una repercusión grande porque lo aplican a un producto o lo aplican, digamos, a resolver un problema concreto de reconocimiento de imágenes o Google Fotos, ¿no? Que ahora reconoce las fotos y cuando vas buscando dices, oye, las fotos de la playa, ¿no? Y te es capaz de enseñártelas, ¿no? Danos algún ejemplo concreto de tu investigación. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tienes esta sensación de uy, pues lo que me paso horas y horas y horas investigando le está sirviendo a mi gente, a la gente que me rodea? Hombre, sobre todo con esto del código abierto que te decía antes, ¿no? Desde, por ejemplo, incluso cuando estaba en la universidad en Berkeley, el café lo empezaron a usar muchísimas empresas, mucha gente, yo me acuerdo de gente que me decía, oye, pues yo he hecho el doctorado gracias a café. Es decir, yo he hecho este trabajo en mi empresa, lo hemos montado alrededor de este código libre que habéis hecho, ¿no? Y luego desde Google, que también es fuerte de Contenso Flow, que digo, una versión más moderna, igual, ¿no? A veces doy charlas y tal y me dice, oye, muchas gracias por haber puesto el código fuera del reconocimiento de objetos y tal, eso lo estamos aplicando, digamos, para resolver un problema del tráfico y no sé dónde, ¿no? Y dices, ah, pues no lo había pensado, pero ahora que lo dices tiene su lógica. Sergio, ¿cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial? Bueno, desafíos muchos, ¿no? Todavía de, como te decía antes, ¿no? Cómo generalizar, cómo aprender cosas que puedas aplicar a muchas tareas. Y otra parte también de creatividad, ¿no? Es decir, cómo hacemos para que la gente también sea más creativa. Cómo combinar, digamos, la potencia que da la inteligencia artificial y las personas para que hagan un trabajo más creativo. Hay, por ejemplo, ahora algunos ejemplos de música, de creatividad, de arte, que lo que hace es apoyarte en el ordenador para crear nuevas formas de arte, ¿no? Nuevos instrumentos, nuevas maneras de crear y demás. Y las limitaciones, ¿por qué las tiene? Sí, claro, sí, sí, claro. Tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, lo de generalizar es una de ellas. Otra también es el tipo de datos que utilizan, el demás, eso también es una limitación. Y también la gente, ¿no? Es decir, que tanta gente se interesa y se le ocurren nuevas cosas en las que hacer, ¿no? Eso también a veces es una limitación. Desde el punto de vista del sentido común, es algo que parece que no podrán llegar a tener las máquinas. Escuchaba un colega tuyo explicar en una conferencia que si tú le pides a una máquina que te cocine para cuando vuelvas al mediodía una comida rica en proteína, pero se te ha olvidado comprar la carne, no puedes preguntarte luego, cuando vuelves a casa, por qué te ha desaparecido el gato, por ejemplo. Bueno, es un poco de humor negro, pero él explicaba que efectivamente la máquina, tú le has dado una instrucción, que te haga una comida con proteína, y ella no sabe diferenciar por qué un gato, cuya carne es proteica, igual que la de una vaca o la de un cerdo, no puede ser cocinado. Ahí, ¿tú crees que llegarán alguna vez las máquinas a discernir eso que aprendemos, bueno, pues, con la evolución en la sociedad, en los valores? Bueno, eso es un poco, también es cultural, también hay diferentes culturas donde comen diferentes proteínas, por ejemplo, gente que no comería saltamontes, dice que eso no son proteínas, y otra gente que dice que es la mejor proteína. Es decir, que hay una componente cultural también importante, que también tal. Pero dentro de lo que dices tú, lo que no está muy claro es que pueda funcionar un sistema de reglas, porque no hay ningún sistema fijo de reglas que le puedas dar para seguir, ¿no? Es un poco más flexible, más aproximado y tal. Y aunque se están haciendo progresos, digamos, en ese otro tipo de enfoques a la inteligencia que no está basada en reglas, que esa tiene más visos de, digamos, de funcionar mejor, ¿no? Que sean más aproximadas, más flexibles. Sergio, ¿saben tanto las grandes compañías sobre nosotros? Google, Facebook, Twitter, Amazon... ¿Saben tanto? ¿Tienen de verdad tantísimos datos para predecir casi cualquier movimiento de nuestra vida? Yo creo que no, pero tampoco conozco todas las compañías. Lo que sí que sé es que Google mantiene la preciedad muy fuerte. Es decir, dentro de la compañía, nadie tiene acceso a los datos de ningún tipo, los protege mucho. Es decir, que en realidad, ese tipo de cosas se las toman muy en serio. Es decir, que los datos en realidad son tuyos y lo que tienen que hacer es ayudarte a ti. Como persona, hacer tus tareas, ¿no? La gente dice, oye, ¿y es que tal? Y ahora me llega un correo con la reserva aérea y me sale en el calendario y tal. Claro, eso tiene una utilidad para ti siempre que solo lo veas tú. Claro. Que sean tus datos y que te sirvan para ti. Volvamos a tu investigación en Deep Learning. Actualmente nos decías que estabas en el desarrollo del reconocimiento de imágenes. Y ese proyecto que siempre tienes en mente ir un poco más allá, ¿cuál es? Bueno, ahora tenemos, hicimos hace, el año pasado presentamos unos resultados que es reconocimiento de imágenes y generación de frases. Es decir, dar una foto y reconocer lo que hay y luego generar una frase describiéndola. Es decir, conectarlo un poquito más, ir un poquito más allá. Y si ves una foto de dos personas en la playa paseando, pues generar una frase que digan, hay dos personas en la playa que están paseando. ¿Qué aplicaciones tiene? Esas aplicaciones, hombre, desde obvias, por ejemplo, desde para las personas ciegas que describen las imágenes, pero luego también lo puedes usar para buscar dentro de tus fotos cosas que sean un poquito más complejas. Es decir, ya no es la foto de la playa, sino la foto donde hay dos personas, donde estaba yo con un pareja paseando en primavera y puedas usar descripciones un poquito más sutiles que te ayuden a encontrar lo que buscas, por ejemplo. La democratización de la inteligencia artificial es un hecho, ¿es accesible a todo el mundo los avances que vais haciendo en este campo, los científicos? Hay un esfuerzo por ello. No es que no es directamente accesible, pero, por ejemplo, lo de sacar el código abierto, eso hace que sea más fácil. Poner, digamos, demostraciones para que la gente las pueda probar, hace que sea más accesible. Bueno, los papers, por ejemplo, que publicamos son todos abiertos, en realidad, es decir, no están cerrados ni nada, entonces eso se puede leer. Lo que pasa es que eso hay que tener cierto conocimiento, pero sí que hay un esfuerzo fuerte, por ejemplo, de cursos online, vídeos en YouTube para aprender tal, para aprender machine learning, aprender deep learning, y herramientas también gratuitas, las que uno puede probar, meterse en ello y ver qué aplicaciones tiene. Tú has salido fuera de nuestro país, pero ¿qué nivel tiene España en investigación en inteligencia artificial? En España hay ciertos grupos y, digamos, y ciertas personas que están bastante bien posicionadas, ¿no? Como país, hay regular, ¿no? Pero sí que hay grupos, digamos, gente muy potente, que, digamos, que, bueno, por maneras tal, están más metidos, están haciendo cosas más punteras, ¿no? Desde, bueno, aquí mismo la Universidad de Granada tienen equipos muy potentes, la Universidad de Madrid, en Barcelona, la OPC, la Autónoma, y hay unas cuantas que sí que grupos que dentro de ellos sí que van a los congresos principales, publican en grandes revistas y demás. ¿Todavía os queda capacidad de sorpresa? Sí, claro, hombre, eso no se pierde nunca. Muy bien, pues, Sergio, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y enhorabuena por tu éxito. Muchas gracias.